Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bienvenidos además a la cocina de nuestro día. Tenemos un invitado especial. René, ¿te puedo saludar? Oiga, muy buenos días. En mi cocina, es como si estuvieras en mi casa. Claro, estoy en tu cocina, estoy en tu casa, mi querido chef. ¿Cómo estás? Bien. Maravilloso. ¿Qué vas a hacer hoy? Oye, perdón, ¿qué vamos a hacer? Ah, ok. ¿Cómo se dice ayudante de cocinero? No me gusta nombrar. Ah, ok. René, no sé. ¡Eh, ya! Ya, 14 años aquí. Bien, vamos a empezar con la masa. O sea, ese es un quiche Lorraine. El quiche en francés significa masa, es una tarta, es una masa quebrada. Significa que cuando la vas a comer, sí se va a quebrar. No es como otras masas que se estiran, carece de elevación. No le metemos una harina que deje el leudar demasiado. No, como pastildo. Exacto. No queremos esa textura. ¿Quiche Lorraine? La región de Lorena, en Francia, donde abundan los embutidos, ya sea tanto por la mantequilla, como también aparte de los huevos. Maravilloso. Es como si fuera un soufflé en tarta. ¿Sí? Perfecto. ¿Con qué comenzamos? Bien, harina. Harina. Vamos a hacer una pequeña masa. Una masita. Sí, aquí tenemos sal para darle textura. Muy bien. Y saborcito. Exacto. Vamos a poner un poquito más ahí de harina, eso es para estirar. Mantequilla. Sí, dos huevos. Y por último vamos a utilizar el agua. Pero como la mantequilla ya está a temperatura ambiente, podemos utilizar una batidora. Ajá. O las manitas. Esa. Más rico. Yo digo que sabe más rico si es así a manuclado, bien lavaditas. Vamos a poner el otro dedo más. La mantequilla va a evitar que se te pegue la masa al molde. O sea, igual recomiendo un molde desmontable, fácil. Pero mantequilla, mantequilla, no margarina más. No, mantequilla, mantequilla. Sí, mejor. Porque aquí la cantidad de masa que vas a comer es mínima. Tiene un grosor de medio centímetro. Entonces, el sabor real está en los ingredientes ahí. Te voy a pedir, por favor. Dígame. Que tomes este ramiquín. ¿Este de aquí? Siéntelo el perfume. Guau, ¿qué es esto? Es orégano fresco. Orégano fresco. Fresco. Rico, ¿no? Sí. ¿Cuánto le vamos poniendo? No, a ese todavía no. Esto va a ser para el relleno. Y quiero que desientas el perfume. ¿Este qué otro es? Romero. Uy, este romerito. Bueno, ahora vas a hacer como un maridaje en tu nariz. Vas a poner uno en un orificio y otro en otro. Y quiero que desientas el perfume. A ver, a ver, aquí viene la prueba de fuego. Vamos a ver. Acá estamos. Dice que uno de un lado y otro de otro. Uno es orégano y el otro es romero fresco. Vamos, fresco. ¡Uh! Qué combinación. Dice, combina. Hágalo, hágalo en casita. A ver, así, uno y uno. Y lo podemos conseguir en cualquier mercado o en el super. Sí, en bolsitas. Sí, y para que no se seque demasiado rápido, lo ponemos en un vaso o en un recipiente con un poquito de agua, como si fuera una flor. Ahí y ya. Bien. Acá vamos a tener, ¿ves la textura que trae? Ya está comenzando a agarrar formita. Exacto. Bueno, aquí lo voy a dejar. Voy a limpiar, tener las manos rápido. Ajá. Ahí. Pero, básicamente, esta es la textura que va a tener. La vamos a poner a refrigerar, la vamos a envolver en papel film y en refrigeración. ¿Por cuánto tiempo? Puede ser 45 minutos. Ah, rápido. 45 minutos a una hora. Sí, sí, es más que nada para que no... Aquí hay uno, mira. Ay, muchas gracias. Aquí hay uno para que te lees los más. Ahí está. Pues yo soy tú. Ayudante de cocina. Mi ayudante de cocina. Bien. Muy bien. Ahora sí. Lo que seguimos. Ya vamos a trabajar con los ingredientes. Con el contenido. Con la preparación de internet. Exactamente. Entonces, esta es tu misión. Ok. Dime. Huevos adentro. Huevos adentro. Completo. Los tres. Tres huevos completos. Dos yemas. Otras dos más. Otras dos más. Estas son puras yemas. Puras yemas. Entonces, en total tenemos cinco yemas y dos claras. Ya está. Exacto. Ahora, ponga atención, señor, ahí con los ingredientes. ¿Nuez moscada? Nuez moscadita. Toda. Así bien difuminadita. Perfume. Bien nada más. Tranquil. Eso. Ahí tengo limpio. Qué rico. Orégano. Orégano y romero. El romero aquí también. Eso. Y luego, amigo. Crema de leche. Crema de leche. Esta es crema cualquiera. Crema. Sí. Así como la que. La marca muy conocida. ¿Cuánto le ponemos? Ahí. Vamos a ponerla ahí. Y vamos a empezar a batir. Como la crema de que le pone a los tacos. No, miren nada más. El estilo que tengo para revolverlo. Cuidado de no mancharte porque es blanco con azul. No, no, no. Es que yo le hago. Es que has de saber que yo le hago los omelettes a mis hijos todos los domingos por la mañana. Entonces por eso tengo esta práctica. Ah, ok. ¿Quién es práctica? Le vas a colocar todo lo que quede. ¿Todo lo que quede de qué? De crema de leche. De crema de leche. Sí. Yo mientras voy a empezar a. A picar el tocino. Toda, 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 toda. Toda, toda. Y le sigo revolviendo. Sí. Yo lo que voy a hacer es trozarlo. Trocitos chiquitos. Ahí está. Mira nada más qué cosa tan rica está agarrada. Pero como ya está sofrito este, se adaptó un poco más de su grasa, que es fundamental para que no tenga tanto colesterol, porque si no nos está hecho una bomba por las yemas, porque tenemos más yemas que claras también. Y tenemos mantequilla. Entonces colesterol y grasa, colesterol y grasa es demasiado. Entonces para eliminar un poquito esa molestia, lo que hacemos es, lo voy a picar así, grueso. Ya tengo una preparación lista. Listo. Y esto, amigo, ya lo, ya lo, lo revolví aquí. ¿Ya quedamos con esto? Sí, señor. Ok. Ahora. Ah, ya traes la masa en el molde. Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Sí. Esta es la que va a tener forma, el molde desmontable. Y esta es la textura final que está la masa antes del estirado. Sí, y es la que se tiene que poner en este molde. Exactamente. Pero así es, es un molde desmontable, que es lo más fácil. Entonces lo que haces es, retiras y lo puedes dejar montado en el mismo plato. Y aquí, ¿ese es el resultado final? Sí, pinchado para que no eleve. Vamos a terminar de envolver. Entonces, a ver, pásame. En la mezcla que hicimos, mira qué rico quedó. Ahí. Y lo vamos a poner. Va a ser como un soufflé, básicamente. Ajá. Va a elevar y luego, justo. No importa que esté así muy agüedita, agüedita, agüedita. No, 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 porque fíjate la textura que va a quedar final. Sí. Ahí estamos. Este final para que no desborde. Ajá. Sí, eso por ahí, por favor. Ajá. Ok. Y el tocino es este. Y el tocino solamente se lo ponemos así, arriba. Antes de entrar al horno. Exacto. Porque también le va a dar la textura cuando estés mordiendo por fuera. Uy, qué rico, mira. Crocante. Crocante. Y algunos se van a hundir, los más pesaditos se van a hundir. No importa, de todas maneras no los voy a comer. Una delicia, una delicia. Y uno más. Ahí está. ¿Cuántas barras de tocino, tiritas de tocino? Seis, ocho barras. Seis, ocho tiritas. Ahí está. Mira nada más. Perfecto. Ahí desbordó un poquito, no importa. No importa, también se come. Lo cerramos y dijiste unos 10, 15 minutos. Sí, exactamente a 180 grados, sin ningún inconveniente. Mientras vamos a ver qué tiene Manny para el día de hoy, empiezo a montar el plato para que René lo pueda preparar. ¡Eso! Vamos a presentar nuestra muy querida historiadora gastronómica Adriana Pérez de Ligaspi platicando de actividades para niños, Manny. Así es. Y el maestro Juan Uribe para explicarnos qué es el alfabiotismo. Y desde las instalaciones del Instituto Culinar del Coronado, vamos a estar con el chef Gabriel Moro. ¿Todo esto en dónde? ¡Ey, cocinemos juntos! Bien, René, aquí. ¡Dándole! Ahí está. ¿Qué es esto? Aquí en este platito. Miren nada más. El centro, momento. A mí siempre me gusta decorar el plato. Entonces... Ok, señor. Adelante, adelante, adelante. Lo que voy a hacer es... ¿Eso si eres un chef? ¿Cómo no? Miren. Ahí, una gotita de aceite de oliva para que tenga un look. También, porque es agradable ver el plato que dices... ¡Wow! El plato ya... De la vista nace. Un poquito del alchito balsámico. Ahí. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno, papá! Lo dejamos. Vamos a... Apenas... Pimienta. Ahí. ¡Qué rico! Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.